¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a otro episodio más de trolleando con rata o bromas estupidas con rata. Y déjenme les cuento por qué estupidas. Hace unas cuantas semanas o meses traté de asustar a mis amigos con algo que compré, que era la trompeta o más bien el extinguidor trompeta, lo cual fue totalmente un fracaso. Estuvo divertido, pero fue una estupidez porque no lo asusté para nada. Y después de ahí me quedé pensando de qué otra manera pueda asustar a mis amigos o trollearlos, lo cual si me ocurrió algo, compré algo que ahorita se los voy a mostrar. Así que esto es lo que va a pasar. Vamos a ir por eso que compré. Se los muestro y les enseño o más bien les cuento mi plan macabro o maestro que espero y funcione, con lo cual quiero pensar que no tiene fallas y que todos van a caer en esta pequeña broma o trolleo. Así que comencemos. ¡Y listo! Ya tengo todo en mi poder. Ahora sí, déjenme les cuento cuál es mi plan maestro. Va a tardar un poco esto, pero ahí va. Primero que nada compré esto. Esto que ustedes están viendo es algo llamado Balloon Addict o Balloon Addict, no sé cómo se diga, pero dentro de esa pequeña cajita viene esto. Esto que ustedes están viendo es una pequeña pipa llamada, bueno se le puede decir que es como que un lung tester o un espirómetro que sirve para medir qué tanto aire retienen tus pulmones o más bien qué tan poderosos son tus pulmones. Pero esta cosa tiene un pequeño truco, es como que un rompecabezas. Porque si le sabes soplar o sabes el truco, todo el aire va a salir por aquí arriba, lo cual puedes hacer esto. Ahí está. O colocarle un globo para inflarlo, lo cual es la excusa que le voy a dar a mis amigos. Pero si no sabes soplarle, no sabes el truco, no sé si ustedes puedan ver esos pequeños hoyitos por enfrente. Uno le coloca por dentro un buen de harina o talco, y si no sabes soplarle, cuando le soples, todo el talco les va a caer en la cara y va a ser gracioso. Quiero pensar, si es que no se molestan. Y esto es lo que va a pasar. Yo les voy a decir a mis amigos que estoy haciendo un concurso, de hecho ya les estoy comentando, les estoy hablando. Y voy a colocar el globo aquí. El concurso se va a tratar en que tienen que inflar el globo lo más rápido posible o reventarlo. Si lo revientan o hacen que el globo se salga de esto, se pueden ganar esto. Esta cosota gigante de navidad, que es un dulce gigante, creo que es una libra de dulce. Y pues obviamente no se lo van a ganar porque van a perder con esta pequeña cosita, pero va a ser la excusa perfecta para que concursen. Y como en Chia TV nunca hay perdedores, pues se van a ganar estas pequeñas cositas. Es como esto, pero la versión más chiquita, ¿de acuerdo? Ahora sí. ¡No! Quiero pensar que no se rompieron. Ahora sí, voy a ir a la casa a llenarlo con talco y luego voy a ver a todos mis amigos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña prueba. No lo voy a hacer en mí, pero les voy a enseñar más o menos de qué va a consistir el pequeño truco concurso. Así que, déjenme les cuento también que compré esto. Ya como este video va a salir en el Día del Pavo, y como aquí es frontera y ya literal desde este jueves que es Día del Pavo empieza la Navidad, me compré mi gorrito, que es este. Así que, que comience el troleo y la Navidad. Es que me les cuento que Balak me acaba de hablar, así que ya viene en camino, así que debemos de preparar todo esto rápido. Así que abrimos esto, vamos a echarle el talco por aquí, con este pequeño embudo. Vamos a hacerlo rápido. A ver si no la riego. ¡No! Ahí está. Le echamos talquito y empieza a salir por ahí. Creo que, creo que esto no es la mejor opción. Necesito hacer algo. Vamos a colocar esto aquí y vamos a echarlo por aquí. Ah, ¿y así lo pueden ver en cámara? Sí, ok. ¡Ah, no! Estoy nervioso. Ahí está. Necesito quitarle poquito. Otro poquito más. Estoy haciendo un desmadre, lo siento. Y creo que eso es todo. Tapamos esto así y listo. Ahora, como les dije, esto ha sido un desastre. No, no, no. Agarramos el globo, lo colocamos en esta partecita aquí. ¡Ah! Tengo las manos llenas de talco. ¡Ah! Ahí está. Y listo. Como les dije, si lo hacen bien y saben el truco, esto va a pasar. Y si lo hacen mal, todo el talco les va a salir ahí en la cara, así que vamos a esperar a Balak. Balak va llegando exactamente. Ahí ya me acaba de gritar, pero pueden ver que ya el espirómetro está sin talco, sin nada. Todo está en orden. Vamos a ver qué pasa. Macaul y Coquinha también están preparados viendo el chisme. Vamos a ver qué pasa. Ya está aquí. Y el primer concursante que tenemos aquí en el estudio de Chiácle es el doctor Balak. ¿Cómo estás, Balak? ¿Y a mí tú qué pedo? Muy bien. Estamos haciendo un pequeño concurso. ¿De qué eso qué pedo? Ahí te va. Mira, aquí conmigo creo que tú vas a conocer un poco de esto. A ver. Aquí conmigo tengo un espirómetro. Es como la cosa esa para probar qué tanto te cabe, qué tanto aire resiste a tus pulmones. No es así, ¿verdad? Es un espirómetro. Un espirómetro porque se me da la palabra. Entonces, esto es lo que debes de hacer. Te voy a dar un minuto. Lo que debes de hacer es agarrar esta cosa, soplarle a madre si sale el globo disparado o lo rompes te ganas esto. Una libra de dulce. Si es que rompes el globo o lo sacas de la cosita. ¿De acuerdo? Si no, pues tienes un premio de consolación que va a ser esta barrita de dulce. ¿De acuerdo? Entonces, mira, como te dije, pongo el cronómetro aquí. Aquí está. Un minuto. Ajá, para hacer la madre así. ¿Y puedes tirar el globo o no? Ok. Esto es todo lo que debes de hacer a madre, ¿de acuerdo? Ok. ¿La cuenta de tres? No, es que déjale limpio tus mamas. Ah, perdón. Ah, pues para eso era esto. Perdón, lo siento, ¿verdad? Se ve que más todos nos compartimos los bichos. Sí, para eso compré, eso se me olvidó. Ah, es que ahora huele a bebé. ¿De acuerdo? Una. Es que viene esta mierda. Ah, es del látex. Sí, a ver. Una, dos, tres. ¡No! ¡Ya no la hagas! Ya no! Quiero que el que siga no caiga como yo. Pero la cagaste, güey, cuando la limpie, güey. Es que decí, es que... Porque siempre pasa algo, maldita sea, pero ya vimos que funciona porque no lo alcancé a probar porque me hablaste exactamente que ya venías. Pero ¿sabes qué, güey? Es que la verga es que les digas que la agarren de una forma, güey. Porque, por ejemplo, yo la agarré así, güey. Ajá. Y lo tapé, pero dije, pues, para fines del video que me llene de pinche y talco, güey. Maldita sea, ¿sabía que le iba a cagar? Es que tú me mataste el pedo porque ya estaba preparando todo así con calma y lo vi, voy para allá, voy llegando. Y yo, verga. Bueno, vas a ser mi compinche y de aquí en adelante tenemos que ir por los demás. tenemos que ir por Nunez y por Lalo. Vamos. Bueno, ten tu barrita, perdón. Perdón, Balak. Te quiero. Me hubieras hecho que me quitaran los lentes. Fuga. Y el siguiente concursante que está con nosotros es Nane. Hola, Nunez, ¿cómo estás? Sí, ahí estás. ¿Listo para participar? Déjame te... Déjame te viven cómo es la dinámica o el pequeño concurso. Balak, toma la cámara, por favor. Ahí va. Es macadero. Mira, Nunez. Ahí voy. Ahí está. Ahí está. Aquí tengo un espirómetro en Nunez, que es para ver o más bien probar el potencial de tus pulmones, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer en un minuto es inflar el globo lo más posible que puedas. Si se sale el globo, ganas. Si se revienta el globo, ganas también. Si no, ya perdiste. Si lo llegas a reventar o sacar de este pequeño dispositivo, te ganas esto. Te ganas una barrota de chocolate. ¿Cuál es la chocolate? Esto es de Navidad, es dulcecita, es mentita, ¿de acuerdo? Ah, mira. Si no, te llevas un premio de consolación que es esta barrita, de la batería de esto. ¿De acuerdo? ¿Quieres participar, no? Sí, sí. Ok. Lo que vas a hacer es esto. Vas a colocar tu boca aquí y la vas a hacer a madre así. Y es esto, pero a madre. Para que no chupes mis vagas, limpiamos un poquito. Porque ahorita yo sí las chupé, wey. Andale. Sí. Y allí está. A ver si amas esa madre. No, esta es de nalguita de bebé para que se limpie. Así que Nunez, la agarras así de los lados y le soplas a madre. No, cronómetro corriendo, eh. Tenemos que agarrarlo así. Ah, ¿Tengo tiempo cuánto? Sí, un minuto. A ver, luego voy a agarrar esto. Agarré. Tú dices, Nunez. Una, dos, tres. ¡No! ¿Verdad, Nunez? Te quiero. ¿Verdad, papache, wey? Te quiero, Nunez. Te amo, perdón. Qué culero, wey. Como garga, le soplaste tú y yo. Tiene truco. Ahora sí salió bien, porque con Balak no pude. Sí, wey, ahorita me mandan una foto. Sí. Ahora vamos por más, vamos por Lalo ahora. Y el siguiente concursante que está aquí con nosotros es, ¿quién es? Hola, amigo. Hola, Lale. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, ¿y tú? ¿Listo para concursar en el concurso de Chia TV? Pues no me has explicado, así que me da miedo, pero a ver. Ok. Que Lalo se la come. Pues mira, la del concurso está así, ¿qué puede sostener la cámara, por favor, tú, Balak? Ok. Es un concurso de probar tus pulmones a ver qué tan chingones los tienes, ¿de acuerdo? Ok. Este es un aspirómetro, Lalo. Ok. Este es para ver qué tan resistente tienes tus pulmones, a ver qué tanto poder tienes. Ok. Consiste en la siguiente manera, vas a tener un minuto para inflar el globo a madre. Ok. Si sacas el globo, o sea, que salga así volando, ganas automáticamente. O que se reviente el globo, de esas dos formas ganas. Tienes un minuto para hacerlo rápido. Si lo revientas o sale volando, te ganas. ¿Qué me voy a ganar? Una varita gigante de mentita. Ok. Si no, pues este es el premio de consolación. El premio de consolación. La dirección miniatura. Va, va. Entonces tienes un minuto para hacer esto. O sea, vas a soplarle a madre y lo vas a hacer así. Pero obviamente, pues, haciendo a la madre, ¿verdad? Déjame te lo limpio para que tú estés. Ok. Que me haya gérmenes. Ok. Interventor. Ahí está. Todo en orden. Va. Tenlo así, Lalo, para que se vea bonito en cámara y a la cuenta de tres. Así. Sí. Ajá. Tú dices, una, dos, tres. Como dos, cabrón. Bienvenido. ¿Ganaste, güey? ¿Te ganaste una varita? Perdí, perdí, perdí. ¿Qué pedo, cabrón? Es chile TV. No te queremos. No te queremos. Y me esperaba algo así, pues, es chile TV, entonces tendría que terminar de esa manera. Y adivinen, aquí nos acabamos de topar. ¿Quién eres tú, perdón? Brian. Bueno, mucho gusto, Brian. Es fan de nosotros. Mucho gusto en conocerte. Miren, no regañen a Brian porque, ah, ya te la cambiaste, ¿verdad? Lo tuvimos que hacer que se cambiara la playera o se la volteara porque, ¿qué hay dentro de ti, Brian? Ahora sí, miren, estamos haciendo un pequeño concurso, un pequeño concurso exprés que vamos a probar la fuerza de tus pulmones, ¿de acuerdo? Palak. Y esto se va a tratar. Esto es un aspirómetro. Es una pequeña viva como para probar qué tan cabrón tienen los pulmones. Funciona de la siguiente manera. Tú lo haces así. Y el globo se infla, ¿de acuerdo? Lo limpio. Ahí está. Y es un minuto para inflarlo lo más fuerte que puedas. Si el globo se sale, ganas. Si se revienta el globo, también ganas. ¿De acuerdo? Pero, si ganas, o más bien, si se revienta el globo, te puedes ganar una varita gigante de menta. Si no, pues tienes un premio de consolación, si se puede decir así. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, Brian. No, 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tú me dices? ¿Tú dices? Listo. Una, dos, tres. ¿Qué es lo? Está yo, hermano. Lo siento. No, no, no te enojes, no te suscribas, por favor. Y él es el gerente de, podemos decir, marcas de dominos, así que lo siento. Gracias por parte. Eso para mi amor. ¡Bravo! Lo siento. Perdón. Y es que, te siguen en alguna red social, aprovechas de una... Oh, Brian Sanz, en Facebook, y Instagram. ¿Igual? Si me queréis seguir, igual. Bueno, ahí se los ponemos también en la descripción o aquí en la pantalla. Vamos con el siguiente, víctima, víctima. Y el siguiente concursante que está aquí con nosotros, no es Edgar, pero es Alonso. Mucho gusto, Alonso. Él es el guapo del grupo. ¿Cuál es tu rezo? O sea, es para que te sigan las ladies. Cardone.cr. Ok, aquí se los vamos a poner. Bueno, Alonso, este es el pequeño reto concurso que estamos haciendo. Balak, por favor. Mira, aquí tengo un aspirómetro. Esto es para probar qué tanta potencia tienen tus pulmones, si se puede decir así, ¿de acuerdo? Yo digo que debes de hacer esto, darle a esta cosa así. Y se va a inflar el globo, pero puedes hacer una toallita. Lo que tienes que hacer es que en un minuto inflarlo lo más que puedas y dejarlo. Si el globo se sale o se revienta, te ganas un dulce sote gigante. Ok. Y si, si no, pues te llevas un premio de consolación que es una pequeña varita mágica desmentida. ¿De acuerdo? Y eso es todo, tienes un minuto. Agárralo así para que sea bonito en cámara y ya nomás tú dices cuando le quieras soltar a madre el sopladito. Ok. Si quieres agarrarla así para que sea más bonito así. Andale. ¿De acuerdo? ¿Tú dices? Va. Una, dos, tres. Perdón, perdón, no, porque me hiciste. Lo sentimos, perdón. Era una broma. ¿Qué es esto? No mames. Yo dije, el bato, el bato viene todo pinche carita y me va a tener que hacer todo empolvado. Hay una toallita para el señor guapo Alonso. La barita de consola. ¿Cómo le dices esto? ¿Crees que caiga Mauricio? Sí, se va a caer. ¿Crees que se enoje Mauricio? Güey, le hice doble todo un pendejo. Qué bueno. No, está chido, güey, si me gusta. Vana. Patentú, premio de control. Vamos por Mauricio. No, 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 no sea su amor. Y el siguiente concursante que está con nosotros es Mauricio. Mucho gusto, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Estás listo para concursar? Sí. Mira, la dinámica es muy sencilla y está así de peladita, ¿de acuerdo? Agarren esto. Esto que estás viendo aquí es un aspirómetro. Es para calar tus pulmones a ver si están chingones, ¿de acuerdo? Ok. Lo único que tienes que hacer es así de un jalonzote, así a madre, hacer esto. Y eso es todo. El punto es este. Si en un minuto, así de un jalonzote, haces que este globito salga volando, se reviente, te ganas un premio. El primo mayor es esa cosa gigante, ese bastón de menta, ¿de acuerdo? Yo quiero esa cosa gigante. Y si no, el premio de consolación es la varita, ¿de acuerdo? Y es lo único que debes de hacer. Pásenme una toallita, ¿alguien tiene una toallita? No, la toallita. Bueno, lo voy a limpiar acá para que no, es que no, no hay problema. Ay, Hermes. ya. ¿De acuerdo? Agárralo así. ¿Así? Ajá. Lo único que debes de hacer es un jalón fuerte a la cuenta de tres. Déjame, pongo el cronómetro. Va, ya. Dame un pequeño segundo. Listo, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Toma! Lo siento. O sea que te fuiste pinche donita de espolvoreas, cabrón. No está la cebollita. Ahí está la varita de consolación. Aquí está. Ay, yo quería esto. ¿Cuáles son tus redes sociales, cabrón? Pueden seguir me dicen Pablo en Instagram y en Facebook como Mauricio Poblano. Ahí va a aparecer en la pantalla, chavos. Falta alguien, falta Edgar. Tenemos que ir por Edgar todavía. Así que vamos por él. Y el siguiente concursante que recomendó Chef Lalo es Edgar, un creador de continuidad aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, estoy bien. Mucho gusto. Salúdame, por favor. ¿Cuáles son tus redes sociales para que de una vez te sigan? Ramírez7Edgar en Instagram. Ajá, ok. Lo siguen, por favor. Ahora sí, el reto es muy sencillo. Es bonito, es sencillo y llegas con un premio de todas maneras a tu casa, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguien agarra esto por favor? Mira, y conmigo, ya hasta la vez que lo digo ya se me olvidó que era un expiratorio, ¿verdad? ¿Sí? Algo así. Bueno, bueno, esta madre es para calar tus pulmones para ver qué tan chingones están. ¿De acuerdo? Va. Y la dinámica es sencilla. De un jalón así fuerte, así. Tienes que inflar el globito. Así. Y eso es todo, ¿de acuerdo? ¿Tienes? Pásame una toallita. O sea, tienes un minuto para inflarlo así a madre de un jalón. Te lo limpio para que no haya infrecciones. Mañana con las veces. Todo bien. Tienes un minuto. Si el globo se sale disparado de esta cosa o lo revientas, automáticamente te ganas el premio mayor que sería este bastoncito de menta. Y si no, pues te días un premio de consolación que es una varita mágica pero lo mismo de menta, ¿de acuerdo? Ok. Así que sosténlo así para que se vea bonito. O sea, ¿se va a saber que gano cuando ya se salga? O se revienta el globo o se dispare el globo de esta cosita así, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer la madre. De un suspiro acá. Sí, que agarra así para que se haga unito en la cámara. Pero infla bien tus pulmones. Sí, porque como el globo está nuevo tienes que darle fuerte, muy fuerte. Tú dices. ¿Quieres bastón? ¿Qué va a pasar, güey? Tú dices. Sóplale. Ya te dice que te gusta el cronómetro. Ok. ¿Listo? Una, dos, tres. Oye, yo te voy a soplar en el compuño. O sea, es parte del experimento. Lo siento, Edgar. No está el premio de consolación para que hay una toallita. Denle su premio al güey. Bueno, aquí está mi bastón. Gracias. Gracias por participar en nuestro concurso de pulmones chidas con chidas. ¿Cómo le hiciste cuando le soplaste a ti, güey? Tiene truco. ¡Ah, ¡me meto! ¡Qué idiota, loco, güey! Ahí está su truco, güey. No la ve. No la ve. No la ve. Sabía que le daban. Te cagaste. ¿Te cayó, cabrón? Un poquito. Sí, güey. Un chingo, güey. Ya te idiota. Te cagaste, güey. Tenemos otro amigo. Ahora sí. Güey, el sí. No, y luego. Y el siguiente concursante recomendado por Edgar es... ¿Qué rollo? ¿Qué rollo es, Kevin? Mucho gusto, Kevin. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales de una vez? Para que se lo digas al público. Mi Instagram, KevinSandoval6. Ajá. Y Facebook, KevinSandoval. Va, aquí va a aparecer acá. Pues mira que necesitamos haciendo un pequeño concurso rápido así express porque ya empieza la Navidad. Así que para esto el concurso es de la siguiente manera. ¿Quién agarra la cámara? Por favor. Ok. Ok, el pibe. Esto que estás viendo aquí es un espirómetro. Es para probar si tienes unos pulmones chingones, ¿de acuerdo? Lo único que debes de hacer es esto. Eso es todo. Pero tienes que inflar el globo así de un jalón así. ¡A madre! Ok. Para que tú ganes tienen que pasar dos cosas. El globo se debe de reventar o debe de salir volando esta pequeña cosita, ¿de acuerdo? Tienes un minuto para hacer un jalón así bien cabrón. ¿De acuerdo? Me te limpo de esto. Ahí está. O sea, ¿pero puedo estar soplando o nada más una vez? Pues, tu tarea más chingosa si la haces de un jalón. Eso lo hace que te des más vergas en cámara. ¿De acuerdo? Ok. Si lo logras hacer te puedes ganar el bastón gigante de mentita que nadie se lo ha ganado hasta ahorita. Pero de todas maneras hay un premio de consolación. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Agarro así para que se vea bonito en cámara. Me pongo el cronómetro y a la cuenta de tres pues ya le das así a madre o como tú quieras. ¿De acuerdo? Ok. Una, dos. ¿Te soplé mal o qué? Es el total de consolación para que ve tu barrita de consolación. Gané. Son ganadores sencillas de ver. Pero si ha gustado este episodio de Bromas Estúpidas con Rata y si quieren ver más y si les gustó denle like y mientras tanto suscríbanse en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, chaval. Sigan a Balak. Como Doctor Mayoral con K en Instagram. Ajá. A Lala. Lalo Rivers, yes. A Nane. A Nones. A Mau. Me dicen Pablo. Ah, sí. Es que, bueno, yo escongo Mau. Pero Pablo también. Alonso. Cardones R. Ajá. A Edgar. Ramírez 7, Edgar. Ajá. Ya a Kevin. A Kane Sandoval 6. Ajá. Y de parte de todos nosotros también le estimamos un feliz Día del Pavo. Así que nos vamos en el siguiente episodio de Chilla TV. Chilla TV. ¿Qué dijeron? ¿Qué estoy acabando? No, 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 no. Toda falta un concursante que se nos escapó ayer y es... ¿Quién eres, perdón? Mi rollo, chavos. Máquina de los Amigos de la Llanura. Por fin pudimos verte y toparte de nuevo para hacer algo. Mucho gusto, Máquina. No veo que nada. ¿Dónde quieres que te sigan? Aprovecha. Ah, pues en mi canal de los Amigos de la Llanura. Ahí vayan, suscríbanse y vean los videos. ¿Facebook o Instagram? Instagram, Máquina de la Llanura. ¿Y el Facebook? Facebook, Máquina de Fuego. Ok. Estamos haciendo un pequeño concurso Rápido Express, ¿de acuerdo? Sí, sí. Mira, Lalo, por favor. Te voy a enseñar un pequeño dispositivo. Este pequeño dispositivo que parece una pipa pero no lo es. Es un espirómetro. ¿Sabes qué es un espirómetro? Espirómetro me suena. No, pero no. Bueno, es como un dispositivo para probar, o sea, qué tanto aire recibe o más bien tienes tus pulmones. Es como más bien simplemente para ver qué tan chingón tienes tus pulmones, ¿de acuerdo? Ah. Ok. Pero esta cosa funciona de la siguiente manera. Uno lo respira así, le respira y le sopla. Sí. ¡Ah! ¡Qué sabía! ¡Qué pendejo! Algo estaba pasando y ya lo sabía. Sí, güey. ¡Ya lo sabía! Con razón dije, algo no está inflando ese día. A ver. Sí. Ya, solamente tú te salvaste. ¡Ah! La verdad. ¿Esa era la trampa o qué? Sí, güey. Bueno, mi rata. Bueno, ¿cómo la cagué? El cazador salió cazado. Ah, era un premio de consolación, pero te ganaste el... Ah, porque... Ah, porque... Ah, la verga. Estoy idiota. Te salvaste. Güey, diablo, hermano. Tómalo como un regalo de YouTube de la gente. Ah, gracias, gracias. La voy a poner como placa. Siga en la máquina. Nos vemos. Sí, síganos en nuestras redes sociales para ver. ¡Nos vemos! ¡Bye! Es que ahora le tapaste los ojos. A huevos, a huevolo. Es que estamos fumando aquí en este área y nos van a parar. Ah, es que si le soplo espacito lo bota, ¿va? No. No, ah si por el aire, es que por eso te digo que le soplé esa madre, porque así te pfff Ah, y como, y tu como lo pudiste inflar mamon? Es el truco No, es que lo bota huevo Que la jale, que la jale Ah si tienes la vez Ya caíste de alguna manera Solo, ah ya Bye No, porque la jale Choce la jale ¿Qué es eso? No, porque la jale